Bienvenidos todos a esta nueva edición de Cafecito Digital, el invitado de hoy viene de Paraguay y es un experto en InfoArquitectura, contamos con la presencia de Marcelo Campagnoli. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegro mucho de tenerte, es un placer porque seguimos tus trabajos hace mucho tiempo. Gracias. Es gran talento y sabemos que sos el primer y único certificado en Corona Render en Paraguay, así que bueno, con muchísima emoción de que nos compartas todo lo que vos conoces y que sé que finalmente vas a hablar de tu curso, de tu capacitación, así que es muy valioso. Y bueno, para todos los que estén mirando, Marcelo va a presentar una, va a realizar una presentación sobre la InfoArquitectura en el Negocio Inmobiliario, presentación que van a poder finalmente descargar, vamos a dejar el link en los comentarios del video para que puedan acceder a ella. Así que Marcelo, dejo toda la presentación en tus manos y cualquier cosa, acá estamos entonces. Bueno, primero que nada, agradecer a toda la gente de Indira por esta invitación de formar parte de esta edición aniversario y sobre todo a Ana, que muy cordialmente estuvimos curinando ya un par de días o semanas, mejor dicho. Bueno, hasta el día de hoy la presentación, muchas gracias por este espacio que me dan dentro de Cafecito Digital. Así que vamos a arrancar. Bueno, para que me conozcan un poquito, voy a hablar un poco de mí antes. Soy uno de los referentes en mi país, en Paraguay, en el mundo de la InfoArquitectura y también en la formación 3D, que lo doy hace más de 10 años, que también doy cursos, ok, a nivel local. Ahora nada más, como se me dio la posibilidad de ser instructor certificado de Corona, como vos dijiste, Ana, el primero y único instructor de Corona en Paraguay. Entonces como que me estoy animando un poquito más a ir más al exterior, a conseguir también clientes de afuera, alumnos y demás. Entonces me va bastante bien por suerte. En el 2004 conocí lo que es este mundo de la InfoArquitectura, cuando estaba en la Facultad Nacional de Arquitectura. Conocí la parte 2D y 3D. No sé cómo será en otros países, pero por lo menos acá, al final del semestre, todos los alumnos presentamos nuestros paneles de arquitectura, nuestras maquetas, nuestros planos, con una exposición. Y bueno, estábamos yo en primer semestre y teníamos que hacer todo a mano, pero sí había conocido a los alumnos de más, de semestres más grandes, que ya presentaban en AutoCAD y hacían los renders. Todavía no conocía lo que era AutoCAD, pero sí me encantó esa idea de poder hacer en 3D el trabajo, porque yo era, venía de jugar muchos videojuegos y como me encantó esa idea de poder recrear en 3D como un videojuego. Los proyectos que hacía. Y bueno, ahí mismo empecé a estudiar lo que es AutoCAD, 2D y 3D, en el Centro de Estudiantes. Después de almorzar, daba los cursos. Y bueno, después cada vez más me empecé a meter en eso. En el 2010 tuve la oportunidad de poder ir a vivir a Buenos Aires, donde en el 2011 obtuve el título de diseñador en visualización arquitectónica y especialista en motores de renders en Image Campus. Actualmente me encuentro bastante en redes sociales, que así es como nos conocimos también. Me encanta ayudar a las personas y de paso también quiero invitarles al grupo Bolsa Laboral ArcVid, que actualmente tiene casi 6.000 miembros, donde todos los días se comparten bolsas laborales, para que puedan contactar un poco a las personas que solicitan varios servicios, tanto de animación, de renders, de lo que sea. ¿Ok? Esto es un poquito para que me conozcan quién soy. Este es el link. Y voy a mostrar un par de mis trabajos, para que conozcan también lo que hago. Esta es una planta inmobiliaria, que me piden bastante. Unos interiores. Más de lo que hago. Este es un fotomontaje. También hago animaciones. Nada más un pequeño corto. Aquí para no aburrirles tanto y porque tenemos también un tiempo bastante limitado. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar un poco al tema principal. La infoarquitectura en el negocio inmobiliario. ¿Ok? Cerrar los ojos e imaginar cómo será nuestra futura casa. Ya pasó a un segundo plano. Con la aparición de la infoarquitectura, los profesionales de la arquitectura, interiorismo y construcción, pueden hacer uso de estas herramientas para beneficiarse de múltiples ventajas que ofrece la infoarquitectura. Por ejemplo, nos permite conocer el proyecto de forma correcta y visualizar su comprensión. Es decir, si yo soy un arquitecto que estoy diseñando un proyecto, por ejemplo, entonces yo puedo mostrar el volumen del proyecto y compartir con nuestros clientes, mostrarle a mis colegas, por ejemplo, del estudio, mira qué te parece este proyecto, esta forma, lo que sea. Además, podemos también tomar decisiones en cuanto a la morfología del proyecto, a los materiales, a la iluminación. Podemos ir comparando, por ejemplo, diferentes fachadas para ver cuál sea de más agrado del cliente también. Además, podemos también visualizar otras soluciones estructurales y demás para poder comunicarnos con otros profesionales, como ingenieros, por ejemplo, mostrarle esta es la solución, qué te parece en cuanto a la estética, más que nada. Y con estas nuevas tecnologías, hace que también, también todo dentro del marketing inmobiliario. Por ejemplo, el cliente puede tener una mejor experiencia de la compra, mayor nivel de satisfacción y aumenta el número de ventas. En este caso, por ejemplo, utilizamos la infoarquitectura para los carteles anunciando la construcción de una nueva promoción de tanto de edificios como viviendas, con un render en primer plano, donde podemos ver cómo va a quedar el edificio una vez que se construya. De esta manera, entonces, podemos empezar con las ventas, inclusive antes de que empiece la construcción. Por lo cual, es una muy buena opción valerse de la infoarquitectura. Otro caso en el que la infoarquitectura podemos utilizar es justamente en etapas anteriores a las ventas. Por ejemplo, para convencer al banco o a los inversionistas que presten el dinero para la construcción. El utilizar un número de recursos posibles es una ventaja, ya que para conseguir adelante este proyecto, perdón, la infoarquitectura está ayudada en este sentido. Por ejemplo, en este caso, ayuda ya bastante mostrar el proyecto que uno quiere realizar. Si bien el banco va a mirar principalmente las cifras, es bueno mostrar una imagen para poner en contexto los cálculos del crédito que se necesita, lo que permite ayudar a valorar mejor los números si son adecuados. Otro caso en el que los renders ocupan una posición clave es para la venta de viviendas a reformar. Con la infoarquitectura se pueden mostrar diferentes propuestas de forma que permitan visualizar las posibilidades que pueden tener la vivienda en cuanto a divisiones, materiales, distribución, iluminación. Y de esta manera, los posibles compradores se pueden hacer una idea del espacio. Y si las propuestas de reforma gustan, la misma inmobiliaria, constructora que ofrece las viviendas puede hacer la realidad. Por ejemplo, en el caso que tengamos una vivienda y se quiera proponer también como un extra, un segundo nivel, se le puede proponer a una reforma de una cocina, por ejemplo. Todo esto podemos mostrarlo gracias a la infoarquitectura. Antes de que ocurra. También la infoarquitectura se usa para lo que es el home staging. Es una técnica de marketing que consiste en mejorar la puesta en escena de una vivienda para su venta. Con muebles, cortinas, objetos de decoración de carácter temporal, ayudando al posible comprador a hacerse una mejor idea de su vivienda en esa casa. Pero no siempre resulta fácil llevarlo a cabo y en ocasiones el inmueble necesita algo más que un par de sofás para conseguir el efecto deseado. Sobre esta misma base y con la ayuda de las nuevas tecnologías de la infoarquitectura, ha evolucionado hacia el home staging virtual. Una nueva puesta en escena de una vivienda, pero solo a través de fotos, es decir, a partir de imágenes de una vivienda vacía, por ejemplo, se amuebla de manera digital para ver cuál sería el resultado. Además, el home staging virtual puede ir más allá e incluir también mejoras de paredes, suelos, hasta elementos de una posible reforma. Por ejemplo, tendríamos este espacio vacío, que es lo que se va a venir realmente, pero uno quiere mostrar de una forma un poco más atractiva. Entonces, a partir de una foto es donde se equiparía todo el ambiente. Todo el equipamiento está hecho en 3D, que es algo que también voy a mostrar cómo hacerlo en mi curso. Y aquí tenemos otra posibilidad. Básicamente lo mismo, equipar de forma virtual, digamos, sale más barato y más rápido que estar equipando de verdad, traslando muebles y demás. Entonces, es una técnica que se está usando bastante. Además, a través de más de una década, bueno, perdón, aquí vamos a hablar un poquito de los clientes buenos versus clientes malos, ¿ok? A través de más de una década, ofreciendo mis servicios de renderizado para el sector inmobiliario, me tocó lidiar con todo tipo de clientes y situaciones en las cuales, algunas veces, por falta de experiencia, en ese momento no pude manejar de la mejor manera posible. Hoy en día tengo más confianza y más experiencia y aprendizaje sobre todo. Y me siento seguro de poder compartir con ustedes mi experiencia para poder diferenciar a los clientes buenos de los malos y que dejen de perder tiempo con estos últimos, que al final son clientes que no son rentables. Para eso dividí en varias categorías, ¿ok? En cuanto a los pedidos, un cliente bueno solicita el servicio de InfoArquitectura, una vez que tenga bien desarrollado su proyecto, por lo que solo necesitará pequeños ajustes el render. El cliente malo solicita el servicio sin tener el proyecto definido. En ocasiones ni siquiera, o sea, planos, ya te piden un proyecto de una casa, de un edificio, por ejemplo. Si uno acepta este tipo de trabajos, en estas condiciones, se verá obligado a realizar ajustes ilimitados sobre la marcha. Ajustes que luego este cliente no los reconocerá como un trabajo adicional. Entonces, muy importante es que el cliente tenga ya definido el proyecto y sepa lo que quiere. En cuanto a la cotización, el cliente bueno valora el trabajo y sabe lo importante que es para el éxito de su emprendimiento contratar un servicio de calidad y pagar lo que vale por el mismo. El cliente malo intenta desvalorizar la importancia de la calidad del trabajo solicitando un dibujito o un videíto. O, por ejemplo, como me dijeron hace poco, no hace falta que tenga tanto realismo. O no hace falta que tenga tanto detalle o algo por el estilo, como para regatear el precio. Inclusiva para que prácticamente gratis sea el costo del mismo. O el famoso que también te dicen, no, pero en fulano de tal me hace a tanto. A ver si se le puede igualar el precio. En el tiempo, ok. El cliente bueno administra bien sus tiempos y te da lo necesario para poder trabajar y hacer bien el trabajo. Si uno le dice, por ejemplo, lo hago en cinco días, te dice, bueno, está bien, te doy cinco días para hacer. El cliente malo es muy desorganizado, no administra bien sus tiempos y siempre pide para ir a los trabajos. Entonces, el cliente malo, además de no querer pagar, siempre te dice, bueno, lo quiero para mañana, necesito para hoy. Siempre te pide todo a última hora. Ahora, horario laboral. El cliente bueno siempre respeta el horario laboral y no te va a contactar fuera. Por ejemplo, un fin de semana o de noche. En cambio, el cliente malo siempre te llama a cualquier hora de noche, fines de semana, inclusive feriados. Los clientes siempre deben respetar tu tiempo y no pasarlo por alto. Uno puede estar también pasando el tiempo con su familia, por ejemplo, con su pareja. Ok, y es importante que el cliente entienda que uno no va a estar disponible las 24 horas para atender al cliente. También tiene su vida personal, aparte de la laboral. En cuanto al criterio. El cliente respeta tu criterio profesional y hasta te solicita recomendaciones. En cambio, el cliente malo. El cliente malo no respeta tu criterio profesional e ignora tus recomendaciones. Este es el tipo de cliente que es porque paga, se siente con la confianza de querer dirigir a lo que no entiende, que no está capacitado. Y luego al final termina uno haciendo un trabajo el cual no le gusta y no lo quiere mostrar tampoco dentro de su portafolio. Y no hay forma de comercializar este tipo de cliente. Es muy difícil, muy terco. En cuanto a los pagos. El cliente bueno siempre paga el acordado como corresponde. A tiempo, paga el anticipo y paga el despues contra entrega o según lo que hayan acordado. El cliente malo. Uno puede ser tolerante con tus clientes, pero deben pagar en tiempo. Un cliente que no comprende eso afecta tu flujo de trabajo, de efectivo y nuestro negocio. Este es el popular. Cuando uno va a cobrar, ahí te empieza a regatear, te empieza a chular con los tiempos de pagos y demás. Uno llama para saber cuándo va a cobrar y nunca te dan una respuesta. Que no hay firma, que falta el cheque, que la persona que tiene que pagar viajó y no dejó encargado a nadie. Entonces, esos son los clientes malos realmente. Y es, digamos, el peor tipo de cliente porque le afecta la economía de cada uno. Entonces, muy importante es eso. Entonces, no digo que uno de repente no le haga trabajos a estos tipos de clientes. Porque al final van a ser un poco más molestosos. Pero al final pueden formar parte de tu economía. Pero sepan que va a costar más hacerle trabajos. De repente, inclusive, te consumen mucho más tiempo que un buen cliente. Inclusive el tiempo que uno le puede estar dedicando a mejores clientes. Ya tuve la mala experiencia de que tuve que atender a clientes malos. Que me consumían mucho tiempo. Justamente por hacer cambios ilimitados. Y tuve que perder malos clientes lastimosamente porque le estaba atendiendo a un cliente que me llamaba hasta de noche. Le fui un mes de semana para atenderle. Y yo por falta de experiencia entonces la atendía. Y bueno, le hacía todos los cambios. Y al final lo que me terminó pagando no valió la pena por el tiempo que invertí. Y además perdí mejores clientes. Entonces, muy importante es tomar en cuenta, analizar el tipo de cliente que uno quiere y que uno busca. Y considerar si realmente vale la pena o no hacerle un trabajo a este cliente. Ahora vamos a ver un poquito. Ah, una cosa también que les quería comentar era. Aprende de tus experiencias y súmala a los puntos a conseguir para elaborar tus parámetros de selección de clientes. Después de todo, se cumple el teorema del pareto. El 20% de tus clientes rentables contribuyen al 80% de tus ingresos. Eso es verídico, ¿ok? Yo lo sé muy bien. Trabajar con clientes que no se ajusten a tus prioridades. Sin lugar a dudas puede traerte situaciones muy desagradables, innumerables anécdotas. Y todo por no tener en cuenta puntos importantes a la hora de prestar un servicio. Lo que me pasaba a mí antes, lo que estaba comentando. Tengo muchas anécdotas de todo este tipo de clientes. Entonces, tomen en cuenta que los clientes malos se pierden por precio. ¿Ok? Así que si el cliente se va, no quiere pagar, entonces no se preocupen porque no es un cliente bueno, un cliente rentable. Pero sí hay que cuidar los clientes buenos, que uno los puede perder por un mal servicio. Que fue lo que comenté justamente porque un cliente malo me consumía demasiado tiempo. Entonces, no le podía atender al cliente bueno como corresponde. Y bueno, ya lo terminé perdiendo, lastimosamente. Vamos a ver un poco ahora cómo cobrar un render. Existen varios modelos de precios para cobrar tus servicios. ¿Ok? Por ejemplo, podemos cobrar por hora, por vista, por metro cuadrado o por comisiones. Por ejemplo, por hora, ¿cómo tenemos que tomar en cuenta para cobrar por hora? ¿Ok? Gastos mínimos para poder trabajar. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros producir un render? Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta la vida útil de los equipos. Por ejemplo, cinco años. ¿Ok? Es importante dedicarle una parte de nuestras ganancias a poder renovar nuestros equipos cada cinco años al menos. ¿Ok? Un alquiler. Si pagamos un alquiler de una oficina, un espacio de coworking o trabajamos en la casa, eso también influye. Pagamos internet, celular, las licencias, si las pagamos o no, para trabajar. Usamos también para trasladarnos, para ir a una reunión con un cliente, ir a entregar el trabajo, lo que sea, a cobrar. Todo eso también influye en lo que es el combustible o la gasolina para trasladarnos a todos estos lugares. Si tenemos empleados, por ejemplo, si tenemos que pagar a alguien que nos ayude con los trabajos, con el modelado, por ejemplo, también influye. O si trabajamos totalmente independiente como freelance. Comida, obviamente, hay que comer para trabajar. Si tenemos también un contador que nos lleva un poco en la contabilidad, el IVA y todo eso, también hay que tomar en cuenta. Y todo lo que tengamos en cuenta para producir ese trabajo. Que yo les puse nada más un par de ejemplos. Además, hay que sumarle los gastos mínimos mensuales para poder vivir. Es decir, por ejemplo, si tenemos también un alquiler aparte de la oficina, pagamos luz, agua y gas, por ejemplo. Si vamos a un gimnasio, un ocio, porque también es parte de la vida. Ir al cine, recrearse, salir a un bar. No es todo nada más trabajo. También tenemos que tener un poco de tiempo para hacer un deporte, lo que sea. Entonces, eso también influye en gastos. Ropa, aseo personal, si vamos a irnos a la peluquería, a comprar algo de ropa, lo que sea. También influye eso. Si tenemos un seguro de un vehículo, hay que también ponerlo. También gasolina traslado, obviamente. Si tenemos hijos, por ejemplo, si hay que pagarle una guardería al colegio, lo que sea. Todo eso hay que tomar en cuenta, que son los gastos mínimos para poder vivir. Comida, obviamente, también impuestos y otros gastos que podamos tener al momento de vivir. Y además, también le sumaría a todo eso un 10 a 20% de imprevistos, por ejemplo. Por ejemplo, si descompone el vehículo, uno tiene que tener plata para poder arreglarlo. Si descompone un equipo, por ejemplo, tiene que tener dinero para poder rápido solucionarlo. No se puede uno quedar sin su equipo, por ejemplo, de computadora, y después se queda sin trabajar. O sea, hay que tener también un imprevisto, aparte, bien guardado, por si pasan estas cosas. Y a esto, entonces, ah, y una cosa también muy importante, es un valor que uno aporta. Porque si bien estamos hablando por hora, uno puede decir, bueno, yo ahora soy lento porque estoy empezando, pero dentro de cinco años lo voy a hacer el doble de rápido y cómo voy a cobrar menos. Y para eso, el valor que uno aporta por año según experiencia sería del 3 al 5%. Entonces, ese valor uno lo tiene que aumentar por año. Entonces, básicamente lo que uno hace es suma todos estos gastos que uno necesita para poder trabajar y para poder vivir y lo divide entre la cantidad de horas que uno va a trabajar, ¿ok? No quiero decir ningún número, ningún valor, digamos, para no incluir en el precio ni nada. Para no ser, no, mira, y cobra tanto y no sé qué y no. La idea es que justamente tengan este método, lo aprendan y lo adapten a su mercado, a su país, a sus necesidades. Entonces, básicamente, si uno divide por las horas en las que está trabajando, por ejemplo, si hacemos un pequeño cálculo rápidamente para que entiendan, vamos a poner mil dólares es el costo de vida, vamos a poner, ¿ok? De cada uno, va a trabajar ocho horas a la semana, ¿ok? Por cinco días son 40 horas, ¿ok? Entonces, mil dólares, perdón, mil dólares, por ejemplo, dividido 40, son 25 dólares la hora. Entonces, este es el costo mínimo que uno debería cobrar en esas condiciones. No digo que cobren eso para empatar sus gastos y obviamente uno quiere ganar. Entonces, ahí es que uno puede decir, bueno, yo voy a cobrar ahora 30 dólares la hora, por ejemplo, para ganar. ¿Ok? Entonces, yo sé que trabajando 30 dólares la hora, te voy a tener ganancia en el mes, ¿ok? Y aquí esto es, por ejemplo, muy importante para cuando uno, cuando el cliente pida cambios, por ejemplo. En el caso de que alguien te pida cambios, por ejemplo, bueno, uno puede decir, bueno, hacer este cambio me va a llevar una mañana. Perfecto, entonces, le voy a cobrar 30 dólares por cuatro, ¿ok? Y ahí está, el cambio que pide el cliente va a ser 120 dólares, por ejemplo, ¿ok? Ese cambio, pero dices, no, pero mira, es cambiar más esto, acá yo sí. Ahí está, cambiar eso y volver a renderizar me va a llevar cuatro horas de trabajo. Entonces, los cambios, eso es lo que se va a cobrar. Uno de los temas en el momento de presupuestar, por ejemplo, si lo va a tomar en cuenta, por ejemplo, que lo va a hacer en 8 por 3 días, por ejemplo, son 24 horas, ¿ok? Pero siempre puede haber algún problema, que se yo, que calcule malas horas, algún corte de luz o lo que sea. Entonces, siempre es importante cotizar un poquito más. Entonces, en vez de cotizar las 24 horas que uno necesitaría para hacer el trabajo en tres días, por ejemplo, lo que haría es cotizar 30 horas, por ejemplo. Entonces, uno cotiza 30 horas de trabajo y entonces, si el cliente pide cambios, entonces ya tiene como unas 6 horas aparte para hacer esos cambios y ajustes finales. Ahora, si uno ya pasa esas 30 horas de trabajo, ahí sí, ya tiene que empezar a cobrar esas horas extras de trabajo, si no, empieza a perder plata. Entonces, esta es una muy buena manera de poder controlar un poco lo que uno gana y poder también cotizarle los cambios a los clientes, que siempre hay seguramente antes de arrancar el, antes de terminar el trabajo final, ¿ok? Esta es una muy buena opción para poder cobrar. Otra posibilidad es tener un precio fijo por vista y esto se puede dar, por ejemplo, de acuerdo a la complejidad. Si es algo minimalista, por ejemplo, yo sé, y esto también ya tomando en cuenta, digamos, lo anterior, porque yo sé que, por ejemplo, un trabajo minimalista me puede tardar, por ejemplo, 8 horas. Entonces, yo cotizo 8 horas de trabajo por una casa como esta, con techo plano, por ejemplo, que no tiene muchos detalles. Si tengo, por ejemplo, algo ya como el duras, con arcos, yo sé que me va a llevar el doble de tiempo, entonces, una fachada me sale el doble también al cliente, unas 16 horas, por ejemplo, de trabajo. Si es, de repente, algo de más envergadura, me puede llevar 3 días, entonces, ya le puedo cotizar por 3 días de trabajo. Obviamente, yo a eso no le digo al cliente, te cotizo 8 horas de trabajo o te cotizo 3 días, sino que esto es algo internamente nuestro nada más, donde el cliente ya va a saber, bueno, si me pasas casas como esta, por ejemplo, ok, si me pasas una vivienda como esta, por ejemplo, entonces, digamos, ya sabe el cliente que le va a costar tanto siempre. Si me pasa algo de mayor envergadura, ya sabe que le va a costar tanto. Entonces, esto es una forma también que le facilita al cliente saber cuánto es el presupuesto de forma anticipada. Obviamente, una vez que ya te conoce, que ya trabajaron juntos, entonces, es más fácil también para el cliente saber los costos y poder planificar también cuántas vistas vas a poder solicitar según el presupuesto que contenga o que tengan. Otra forma de cotizar, y esta es la que yo no recomiendo, es por metro cuadrado, ok, pero existe y se las explico porque no me parece una forma correcta, pero hay gente que lo hace. El problema es que para conseguir un presupuesto es bastante complejo porque yo me tengo que poner a hacer los metros cuadrados, por ejemplo, del proyecto, de la fachada, del espacio interior. Entonces, eso me llevaría más tiempo también para el momento de cotizar. De hecho, hace poco yo pedí un trabajo que me digitalicé en unos planos, en bolsa laboral, justamente en la página, y hay gente que me pasó tanto en metro cuadrado. Pero a mí no me interesa cuánto cobras el metro cuadrado, a mí me interesa cuánto es lo que me va a salir el trabajo. Entonces, también es un gran problema. Automáticamente las personas que me dijeron tanto en metro cuadrado fueron descalificadas porque a mí no me interesa. Y yo tampoco me voy a poner a ver un poco cuánto cuadrado, cuánto metro cuadrado tiene el proyecto para saber cuánto me van a cobrar. Entonces, ya automáticamente están descalificados. Además, por ejemplo, vamos a poner el trabajo anterior. Esta puede ser una casa, por ejemplo, muy grande, de mil metros cuadrados, una casa minimalista, con pocos detalles, techo plano. Y si cobro un dólar el metro cuadrado, por decir así, entonces esta vivienda, digamos, la cobraría mil dólares, por decir así, algo fácil. Sin embargo, me puede tocar un proyecto mucho más pequeño, ponerle de 200 metros cuadrados. Entonces, esto me llevaría más tiempo porque tiene molduras, tiene arcos, inclusive tiene unos detalles aquí también en las barandas. Tiene tejas, techo inclinado, molduras por todas partes. Esto, entonces, estaría cobrando mucho más barato por algo que me va a llevar mucho más tiempo y me va a costar más por la complejidad. Entonces, un metro cuadrado no es una buena opción para cobrar porque puede ser algo más pequeño, pero mucho más complejo que algo más grande. Un modelado 3D, un renderizado, no es como una obra que uno cobra por metros cuadrados. Que ahí sí, a más metros cuadrados, sí hace falta más ladrillos, más cemento, más mezcla, más de todo. Pero uno no modela, digamos, por metro cuadrado, entonces no tiene mucho sentido cobrar por metro cuadrado. Nada más, eso quería acotar, pero es algo personal mío, que yo no lo recomiendo por lo que le comenté recién. Tenemos también otra posibilidad que es por comisiones, porcentaje de ventas. Digamos, este tipo de trabajos no cobraremos nada, como anticipo, sino que cobraríamos con las ventas de los departamentos, por ejemplo. Este puede ser, digamos, lo más riesgoso, porque, digamos, si no se ven en las unidades, uno cobra, pero igual tendría que trabajar. Pero sí, a la vez, puede ser el más beneficioso. De hecho, por ejemplo, esta película de Twins, de Gemelos, de Schwarzenegger y Danny DeVito, no sé si la conocen, una comedia que hicieron ellos. Entonces, ellos renunciaron a su salario para justamente ganar un porcentaje de las ventas de las regalías de la película. Y esas fueron las películas por las que más dinero ganaron en toda su carrera. Algo así como 100 millones de dólares cada uno se llevó lo que si tuvieran su salario iban a cobrar 20. Entonces, imagínense, cinco veces más cobraron justamente por arreglar de esta manera por comisiones de venta. En este caso, sí, yo les recomendaría ya hacer un contrato más serio con escribano, abogados, de por medio y demás. Justamente para que después el cliente, una vez que venda los departamentos, no se borre, sino que estamos entrando como parte del equipo. ¿Ok? Y también puede ser una buena posibilidad si es que de repente confíen en el cliente, ya vienen un tiempo trabajando. Entonces, puede ser interesante este tipo de clientes o de trabajo, mejor dicho. También se suele usar mucho para los concursos de arquitectura, donde uno entra para los renders como parte del equipo. Y si ganan, le dan parte de las ganancias. Y si no, después también se puede arreglar que se paguen las vistas. Pero si uno gana, obviamente va a recibir más dinero. Entonces, nada más es cuestión de poder hablar un poco con el cliente y ponerse de acuerdo. Entonces, estos son algunos métodos que yo recomiendo para poder trabajar y poder contestar los trabajos. Vamos a hablar un poquito de mi curso. ¿Ok? Yo soy instructor de Corona, como dijo Ana anteriormente. Soy primero en Paraguay. ¿Ok? Acá tengo mi certificado también de Corona User. Y el día 15 estamos arrancando un curso nuevo de Corona, donde la modalidad va a ser online, en vivo. Vamos a tener dos meses de curso. Van a ser 32 horas cátedra. Vamos a arrancar este viernes 15, como dije. Y el horario va a ser miércoles y viernes de 18 a 20 horas de Paraguay. El costo va a ser de 250 dólares. ¿Ok? Los beneficios de hacer un curso certificado con un instructor. ¿Cuáles son? Que van a tener un certificado de Corona User. Dos años de validez. Eso para garantizar que el alumno esté siempre actualizado a las últimas herramientas. ¿Ok? Este certificado va a aparecer en la página de Corona Academy, con sus nombres. Van a tener licencias gratuitas también de Corona 7 durante la duración del curso. Después, si quieren comprar una licencia de Corona anual, me piden y yo le doy un código de descuento para tener un 10%. También vamos a tener un grupo privado de estudiantes para hacer consultas antes, durante y posteriormente también del curso. Además, también las clases se graban. Yo doy tareas siempre que las tienen que entregar. Y esas tareas se corrigen también antes de arrancar el nuevo, la nueva clase. Este es el temario, que después les puedo mandar bien para que lo lean. Y en el caso que estén interesados, me comentan un poquito, me pueden escribir. Aquí está mi WhatsApp. ¿Ok? Y yo les mando un registro de inscripción para el alumno. ¿Ok? Buenísimo, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, aparte de que tus trabajos son increíbles. Gracias. Me encanta, digamos, el trayecto que estás llevando. Y además de eso, hay que valorar un elemento. Y es que vos tenés un compromiso grande con la comunidad. Porque vos estás todo el tiempo compartiendo trabajos en el grupo de Facebook, compartiendo, de hecho, estas oportunidades laborales que son, bueno, esta información que sirve para el emprendedor en InfoArquitectura. Ahora, me gustaría hacerte algunas consultas. Puede ser para la gente que nos está mirando. Dale. Por ejemplo, ¿qué le recomendarías vos a alguien que se está iniciando en la InfoArquitectura? Desde dónde empezar la capacitación, por dónde comenzar el manejo del software, sobre qué capacitaciones son imprescindibles tener en cuenta, es necesario ser arquitecto, más o menos. Marcelo, no se te escucha, perdón. No sé por qué. Estoy... Ahora sí. No me escuchas. Sí. Ahora sí. Sí, bueno. Bueno, primero que nada hay que diferenciar entre ser arquitecto o InfoArquitectura, o trabajar en la InfoArquitectura, ¿ok? No hace falta ser arquitecto, pero sí uno debe tener conocimientos de arquitectura, de lectura de planos, de decoración, ¿ok? Porque uno, básicamente, lo mismo que si quiere modelar un vehículo, por ejemplo, uno tiene que tener conocimientos de cómo se construye un vehículo. No puede así, de la nada, inventar. O, por ejemplo, también se puede usar esto del 3D en diseño de joyas, por ejemplo. Entonces, uno también tiene que tener conocimientos de cómo son las joyas y demás, como para poder recrearlas en 3D, digamos. O sea, uno no tiene que ser arquitecto, pero sí debe saber interpretar los planos. Algo de conocimiento debe tener de arquitectura. Si no, puede pasar cada tontería que he visto también en renders de gente que, de repente, no maneja la parte de arquitectura. Y, bueno, cosas así, bueno, digamos, en cuanto a funcionalidad y demás, bueno, tiene bastantes problemas. Entonces, es muy importante que conozcan bien esa parte de funcionalidad, de arquitectura, de diseño, ¿ok? Y en cuanto al manejo de software, digamos que se puede clasificar en tres categorías. Ok, la parte de 2D, por ejemplo, puede usar AutoCAD para arrancar. La parte de 3D, por ejemplo, hay varias opciones, pero la que yo recomiendo es SketchUp para utilizar como base, que es el más sencillo que hay. Como para empezar a meterse en el mundo del 3D. Y después, digamos, ya para motores de render, hay varias opciones. Depende de lo que uno esté buscando, por ejemplo, tenemos opciones más sencillas, como Lumion, como D5, como Twinmotion. Digamos que son bastante sencillas y rápidas de aprender, ¿ok? Eso es lo que yo, en principio, les recomendaría, que son los softwares más sencillos del mercado. Y después, ya con algo más de experiencia, pueden trabajar ya con otras cosas más profesionales, como 3D Max, como Vray, como Corona. Donde sí van a lograr mucho más calidad, pero, digamos, para aprender desde cero, la curva de aprendizaje sería un poquito más compleja. Entonces, ya teniendo un conocimiento previo de 2D, de 3D y de render, va a ser mucho más fácil poder especializarse en la parte más avanzada, digamos. Porque sí requiere más esfuerzo, más trabajo, más dedicación sacar esas imágenes, pero al final, uno obtiene mejores resultados. Claro, perfecto. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. En tu caso, ¿por qué decantaste por Corona como motor de render? ¿Qué es lo que, en tu caso particular, hizo que tuvieras esa preferencia y no por ahí Vray, Redshift? Bueno, en realidad, yo empecé hace un par de años con Mental Ray, que fue el primer motor de render que había probado con 3D Max. Que me pareció una opción interesante, ya que Mental Ray venía instalado dentro de 3D Max. Hoy en día ya Mental Ray no existe. Sí, había también conocido el famoso motor de render Vray en esa época. Me pasó algo bastante curioso, porque estaba empezando yo y encontré cómo instalar Vray, ¿ok? Desde entonces, hace más de 10 años. Y además miraba renders de otras personas y justamente había encontrado también unos bloques de unos jugos, de unos cocteles, ¿ok? Entonces, como que quise recrear esa escena, ¿ok? Puse unos cocteles justamente con unas sombrillas y todo eso. Y apreté render para ver qué pasaba. Y yo estaba, ya eran 30 horas de render y todavía no se terminaba. Una locura era. Y eso que nada más era una escena muy sencilla. Yo dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué clase de computador tiene esa persona? Porque tiene dos jugos, tiene árboles, tiene piscina, tiene... Y yo, esta escena tan básica no la puedo renderizar. Y bueno, entonces, por eso después me fui a Mental Ray, que entre comillas, pensé que era más rápido, obviamente. Pero había sido que el crack estaba mal puesto. Entonces, entonces, eran, los renders eran eternos, básicamente. Creo que me tardó como 40 horas, así, que no puede ser que usé Virrey, es demasiado lento. ¿Ok? Bueno, después sí fui aprendiendo un poquito más, ¿ok? En Image Campus, cuando estaba allá en Argentina, me enseñaron Virrey. Me gustó bastante Virrey. Entonces, por varios años trabajé con Virrey, hasta que, por ejemplo, salió Corona. Y la verdad que Corona me gusta mucho, la luz que tiene, el tone mapping, y sobre todo el costo. ¿Ok? El costo de Corona es mucho más accesible que el Virrey. Nada más cuesta 30 dólares al mes. Y con eso se puede renderizar en cuatro computadoras en red. O sea, es un motor de render bastante accesible, con el cual uno puede, digamos, evitar piratería. Y, bueno, para que no pasen cosas como las que me pasaron, que con 30 horas de render era imposible trabajar. Entonces, el software legal sí funciona mejor que el pirata. Entonces, digamos, es una muy buena opción en cuanto a la economía. ¿Ok? Y también salen muy bien los resultados en Corona. ¿Ok? Como comenté. Entonces, y de hecho, me gustan más los resultados de Corona que los de Virrey. Así que, por economía y por calidad, es lo que recomiendo utilizar Corona. Claro, perfecto. Lógico, lógico. Y, por ejemplo, en cuanto a equipos necesarios para poder tener un estudio como, por lo menos básico, para iniciarse en la info-arquitectura, porque justamente hablabas de esto, de que Corona permite renderizar en varios equipos a la vez. ¿Qué opinas? Bueno, primero lo que recomendaría es no usar una laptop, que usar una PC. Porque, digamos, por el mismo precio, uno puede conseguir una PC mucho más potente que una laptop, ya que la laptop va a ser portable, digamos. Se encarecen bastante los precios para tener algo similar. A no ser que uno sea, digamos, totalmente indispensable tener que tener una laptop para movilizarse al trabajo, a la oficina, a la casa. Entonces, yo recomendaría siempre una PC, primero que nada. Además, una PC te dura mucho más años, es más fácil de actualizar, por ejemplo, de aumentar la memoria, de cambiar el procesador o la placa o lo que sea, y reutilizar ciertas partes para que sea más económico después cuando uno quiera renovar el equipo. Una laptop está todo muy comprimido, como muy cerrado, digamos. Es un sistema que es más complicado actualizar. Entonces, por esa razón, por la economía y por la potencia, yo recomiendo utilizar siempre una PC si está dentro de sus posibilidades. Y si no, bueno, una laptop, digamos, como último recurso. Pero, igual, como les dije, no va a ser lo mismo. ¿Y vos sos Team AMD o Team Intel? Y la verdad que tengo 14 equipos Intel. Ah, bueno. Tengo mi propia granjita de render, pero sí, estoy queriendo, digamos, poder actualizar mis máquinas a unas Threadripper. Algunas de las están muy caras todavía. Claro. Y de paso poder ahorrarme bastante luz, porque consumen mucho estas máquinas cuando tengo todas prendidas. Entonces, hoy en día sí, digamos, en el momento que yo armé mis máquinas, Intel era lo mejor en ese momento. Pero hoy en día AMD sí, ya le sacó bastante mercado, ya sobrepasó a Intel, justamente. Porque, digamos, Intel se durmió, digamos, básicamente por años. Siguió sacando los procesadores Quad-Core de 8 hilos, nada más con diferentes nombres. Y como que estaba muy cómodo, digamos, ahí. Hasta que, bueno, llegó un tal Intel, perdón, un tal AMD, que hizo bien las cosas. Y, bueno, hoy en día, armarse una máquina AMD sale más económico y más potente. Entonces, eventualmente sí, me gustaría poder actualizar a un par de Threadripper AMD. Y poder un poco, como les dije, actualizar un poco mi granjita. Y es más que nada por el consumo de memoria y también por un costo de las licencias, ¿ok? Porque uno, al tener menos máquinas, también tiene que comprar menos licencias. Sí, 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 lógico. Súmamente entendible. Ahora, sí, perdóname, ¿qué me ibas a decir? Sí, no, no. Decime, decime. Bueno, lo cual estaba pensando, digamos, si, por ejemplo, te ha tocado trabajar en algún render que no fuera específicamente para InfoArchitectura. Te hago esta pregunta concretamente. Bueno, uno de los próximos disertantes que vamos a tener en el cafecito es Nacho Tomás, que él comenzó en el ámbito de la InfoArchitectura y se fue luego hacia los efectos visuales. Entonces, la pregunta me surge. ¿Te tocó alguna vez trabajar con algún cliente que no fuera, que no tuviera una expectativa de arquitectura, que tuviera, por ejemplo, una expectativa más de videojuego, alguna cosa así? Sí, ya me pidieron hacer renders de joyas. Ajá. De hecho, querían que se lo mande el modelo 3D para que después lo impriman. Porque justamente hoy en día con la impresora 3D también se pueden hacer cosas, los modelos físicos. Entonces, lo que tenía entendido es que iban a usar oro y iban a usar realmente todas las piezas reales, los metales reales, para imprimir directamente las joyas que yo iba a crearles en 3D. Claro, porque es como un universo tan grande, el fotorrealismo, y de hecho, bueno, tus trabajos lo ponen de manifiesto, vos tenés unos resultados increíbles, que el universo de posibilidades es mucho más amplio que a lo mejor, meramente la arquitectura, claro. Pero, digamos, ese me animé a hacerlo porque era nada más modelado y, bueno, podía hacerlo, pero de repente, si me piden algo muy raro, ¿verdad? Sí, BFX, cosas así, en el cual yo no estoy muy familiarizado, digamos, no me quiero comprometer para algo en lo que sé que no quiero ponerme a experimentar, digamos, por el trabajo del cliente. ¿Verdad? Y después perder tiempo y decirle, no, o sea, que no me salen, no te puedo hacer más el trabajo. Entonces, es como más complicado. Le digo, bien, no, mira, yo no me especializo en eso, me especializo en tal cosa y no me quiero... Es como que también me dicen, por ejemplo, quiero que me hagas un brochure, un catálogo. Y yo le digo, bueno, yo no soy diseñador gráfico, yo hago renders. Te puedo recomendar, si querés, algún diseñador gráfico al cual yo le conozco, le puedo mandar mis renders para que te cree el dossier o el tríptico o el folleto publicitario. Pero yo manejo las mismas herramientas de Photoshop, de Illustrator que usa el diseñador gráfico, pero, digamos, no es mi especialidad. Entonces, no me quiero comprometer para algo en lo que no soy especialista, por más que conozca las herramientas, porque no es lo que yo hago habitualmente. Entonces, sí, en este caso yo le digo, no, te recomiendo a fulano y tal, habla con él o si no, yo lo hablo con él y te cargo dentro del presupuesto, digamos, esa parte, pero yo no lo voy a hacer. Lo mío que también me dicen, me puedes incluir las impresiones. Yo no tengo una imprenta. Te puedo averiguar cuánto te van a salir los carteles, con la estructura, con la lumínica, qué tipo de cartel también vas a querer, si va a ser un cartel de chapa, por ejemplo. Pero yo no te puedo decir directamente, yo te imprimo por tanto, porque tampoco es mi negocio el de las impresiones. Pero si te puedo averiguar, digamos, y hacer un paquete, digamos, que incluya lo que es cartel, lo que es el diseño del folleto, y espero que sepa bien el cliente que mi parte es la parte de renders. Yo puedo estar organizando todo el paquete, digamos, para que el cliente al final le llegue completo. Mis renders, el folleto por publicitario y la colocación del cartel, ¿ok? Porque al final tienen que ver, digamos, con lo mismo al final, que es lo que el cliente necesita al final, como quiere el trabajo, pero le hago entender bien que esa no es mi profesión. Entonces, esta persona, otra persona va a hacer eso. Claro. Básicamente, entonces, si yo realmente no estoy, digamos, cómodo con lo que voy a hacer, entonces nada más derivo el trabajo o le digo al cliente, mira, esto no es mi especialidad. Porque, digamos, si uno se pone a aceptar algo que no sabe hacer, las cosas no son heridas, digamos. Uno no puede ir a aprender sobre la marcha, por ejemplo, o estar preguntando, no sé, o averiguar cómo hacer algo, por ejemplo, que no sabe hacer. Una cosa que lo hagas para tu práctica personal, para aprender cosas nuevas, pero no con un cliente que tienes un deadline de tal fecha, y vos en vez de hacer, estás perdiendo tiempo en aprenderlo primero. Claro, absolutamente. Mira, de cualquier manera me parece muy valioso el hecho de que vos estés brindando esta capacitación, porque muchas de las personas que nos ven también están en el ámbito de los BPX, y yo no es excluyente, de hecho, capacitarse en un sector de render es fundamental para después abocar una carrera a lo que uno quiera, sea, digamos, el diseño arquitectónico, la creación de environments, o sea, es fundamental. O sea, que me parece muy importante destacar que lo que vos estás ofreciendo es válido para muchas disciplinas o para muchos intereses. Y te hago una última pregunta, que me parece que estaría bueno, porque muchas personas también se están iniciando en esto, y que a veces los proyectos son inmensamente grandes y uno tiene que tercerizar. Entonces, mi consulta es, bueno, ¿cómo ha sido, si te ha tocado, la experiencia de tener que trabajar en un equipo, de tener que contratar freelancers, ¿cómo ha sido tu...? Porque digo, es una gran dificultad poner en manos de otras personas que a lo mejor, digamos, uno sabe cómo responde a su trabajo, pero tener que poner en manos de otro, un deadline, hacer que cumplan. ¿Vos has decidido esa metodología? ¿Utilizarla? ¿Definitivamente descartarla? ¿Cómo ha sido tu visión? Bueno, sabemos que al contratar gente, como dije anteriormente, influye bastante también en el presupuesto. No es lo mismo hacerlo solo que contratar gente. Pero si el cliente requiere en cierto tiempo el trabajo, entonces únicamente a veces hay que contratar gente. Por ejemplo, hace unos años me pidieron una animación en 15 días de un hotel, resort, casino, spa, convention center, Howard Johnson. Lo querían en 15 días la animación. Entonces era imposible que yo lo haga solo, desde el modelado, no. Entonces tuve que contratar a varios colegas, donde uno se encargue del exterior, otro se encargue del entorno, otro se encargue de hacer el spa, el otro, el restaurante, otro la piscina, otro la sala, el lobby, otro las habitaciones. Entonces todo por parte, como para poder llegar a tiempo. Entonces esa era la única manera de que varias personas modelen cada uno un ambiente, me lo pasen ya todo texturizado más o menos, por lo menos. Yo le doy los toques finales de iluminación y demás, pero ya prácticamente todo esté terminado. Y después, sí, alquilar una granja de render más grande que la mía, mucho más grande para poder llegar a tiempo y poder básicamente en menos de una semana sacar el video. Entonces obviamente el costo se dispara bastante por las nubes y tengo que contratar 10 personas a que yo lo haga solo, pero en dos meses, por ejemplo, de trabajo. Entonces, sí, es una posibilidad siempre y cuando haya presupuesto. Pero si el cliente no tiene el presupuesto necesario y quiere hacerlo en menos tiempo, entonces como que no cierran los números y no se puede hacer básicamente. Entonces, básicamente es cuestión de organizar bien con cada uno que entienda lo que se debe hacer y que cumpla, para que yo pueda cumplir también. Entonces, de poder se puede hacer, ya trabajé así varias veces. De hecho, tengo ya varios colegas a los cuales le pido modelados siempre y cuando haya el presupuesto suficiente para poder contratar. Claro, y con todos tus años de experiencia, las personas a las que vos recurrís son plenamente de fiar, porque a veces, bueno, uno cuando esté iniciando, se topa con personas con las cuales a lo mejor no sincroniza para este tipo de trabajo. No necesariamente que no se desempeñen bien, sino que, bueno, a veces uno necesita como eso, una sincronía de pensamiento y de workflow. Así mismo. Entonces, básicamente lo que hago, primero es explicarle bien mi método de trabajo, cómo quiero que me entreguen los archivos, en qué fecha, y eso básicamente sería. Pero siempre y cuando haya presupuesto suficiente. Porque, como dije anteriormente, no es lo mismo trabajar solo que contratar un equipo. No es lo mismo trabajar en la casa que pagar una oficina, por ejemplo. Entonces, todo eso influye al final en el costo final de un trabajo que uno le puede ir adaptando también a su país, a sus necesidades, a su mercado local. Porque por ahí uno puede decir, bueno, acá en este país me pagan muy poco, entonces de repente no me da el cuero para alquilar una oficina, mejor trabajo de casa, desde mi dormitorio, por ejemplo. No dan los costos, digamos, para que contratar a una persona. Entonces le digo, no, no se puede en tal tiempo. Necesito tal tiempo para hacer. A no ser que vos pagues más, porque yo tengo que contratar más personas, tengo que ver más organización, o sea, distinto. Entonces, todo se puede hacer siempre y cuando el cliente disponga del presupuesto. La calidad al final va a ser la misma, ¿ok? Haciéndola sola que en equipo. Lo único que influye es el tiempo de producción y los costos. Bien. Sí, fundamentalmente el tiempo. Fundamentalmente. A veces el cliente no dimensiona, porque es real lo que vos decís. Te toca un cliente que a lo mejor está habituado a este tipo de modalidades de trabajo y a veces un cliente que no dimensiona lo que lleva, el trabajo, el costo de la licencia, e incluso hasta eso, digamos, no dimensiona dentro del presupuesto. También hay que explicarle al cliente qué es lo que está pagando, ¿ok? Por ahí uno le dice, vos le decís tal precio y te dice, no, es muy caro. No es muy caro porque uno tiene que hacer todo lo que uno tuvo que hacer para aprender a hacer ese trabajo, desde los conocimientos de arquitectura, desde el equipo que uno, que siempre suele ser bastante caro para trabajar, el costo de las licencias, de las capacitaciones, todo lo que uno invirtió en eso y aparte lo que el cliente va a ganar con eso. O sea, imagínate un poco si el cliente quiere vender unos duplex, ¿cómo va a mostrar si no hay un render? ¿Qué va a decir? ¿Te quiere vender un duplex de tres habitaciones, dos niveles, tanto metro cuadrado? Y después, ¿y cómo qué queda ahí? La gente va a querer ver cómo es el duplex, cómo es el diseño. Entonces, gana muchísimo el cliente con un trabajo de infoarquitectura y eso hay que hacerle entender al cliente. Y de la misma forma también, un trabajo malo de infoarquitectura hace el efecto contrario, espanta a clientes. Ya tuve también la experiencia de que el cliente al final no quiso pagar un trabajo, y terminó volviendo después de seis meses de un año porque terminó siendo algo más barato que al final era tan básico que no llamaba la atención, digamos. Y hoy en día hay muchas inversiones inmobiliarias, digamos. En cada esquina te sale un edificio nuevo y es muy importante contratar lo mejor posible para destacarse en el mercado. Y si uno en la esquina está contratando un render espectacular, una animación increíble que se ve que llama la atención y en la otra esquina tienen un render lo más básico, lo más barato que conseguiste con un cartel pequeñito encima que ni se ve desde la calle. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? No vende. Y la gente que llega a ver la imagen tampoco se emociona porque no llama la atención. Yo lo que busco en cada render mío es transmitir ciertas sensaciones. Por ejemplo, si voy a hacer una terraza, entonces, por ejemplo, con piscina de un edificio, por ejemplo, entonces yo busco transmitir que llegue un día viernes de una, por ejemplo, pesada semana y se pueda relajar, destapar algunas cervezas con sus amigos o con su pareja, por ejemplo, y pueda relajarse y mirar las vistas, por ejemplo, que tiene esa terraza y se pueda relajar. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere transmitir en las imágenes porque eso puede hacer que se venda o que no se venda. Entonces, nuestro trabajo es muy importante y por eso es muy importante que también que la persona que seleccione a la persona que le va a hacer los trabajos de infoarquitectura también sienta lo mismo en sus trabajos, ¿ok? Que llame la atención porque si uno contrata al más barato entonces va a pasar eso y créanme, ya pasó y no fue la primera vez que clientes al final, no, muy caro fulano tal me hace mitad de precio perfecto, anda nomás con él y después terminan volviéndolo un par de meses y al final les sale más caro porque le tienen que pagar a la otra persona más a mí otra vez y el tiempo que perdieron en cuanto a las ventas porque es increíble porque una cosa es digamos que hay dos tipos de render, ¿ok? uno es el de comunicación con el cliente de forma interna que tiene que ser render rápidos ¿ok? no hace falta que sea de mucha calidad es nada más para explicarle al cliente o al inversionista mira esto es lo que te propongo de estos materiales por ejemplo de tantos metros cuadrados y este es el costo ¿te gusta la estética? ¿o no? ¿no me gusta? bueno lo ajustamos le ponemos a un perbolado a un techito de cemento con unas luces por ejemplo y vemos cómo queda está bien eso ya que tiene que ser lo más rápido posible para tener una buena comunicación con el cliente pero el problema es cuando esos mismos renders de usos internos que salieran al mercado a la venta con eso ese es un gran problema justamente porque esos renders son básicos nos llaman la atención que si ven como dije está bien para la comunicación entre el cliente o inversionista arquitecto pero para salir al mercado inmobiliario con toda la competencia que hay tienes que contratarlo mejor por eso por ejemplo hay muchas constructoras que tienen sus dibujantes digamos que hacen sketch volume cosas básicas y rápidas para comunicación con el cliente pero ya para un renderizado final ya contratan digamos externamente a alguien especialista en eso claro además digamos me parece importante lo que vos estás diciendo que el trabajo del info-architecto no es un trabajo miramente técnico sino también conceptual porque es lo que estabas marcando de transmitir sensaciones de hacer una lectura correcta de un modelado para poder venderlo me parece que eso es de destacar así mismo y sobre todo también tenemos que saber de decoración de diseño interior de arquitectura porque al final muchas veces no está definido lo que es inclusive ni la jardinería ni la decoración ni los colores entonces eso muchas veces corre por cuenta de uno mismo entonces tiene que estar también capacitado para elegir los colores correctos los muebles correctos que impacten visualmente que transmita ciertas sensaciones que le haga al cliente querer estar en ese por ejemplo en esa terraza por ejemplo o quizás una buena sala de estar por ejemplo con un buen patio en una vivienda por ejemplo yo quiero estar ahí para ver el partido por ejemplo de mi equipo favorito un domingo con mis amigos y hacer un buen asado ahí en esa churrasquera o en esa parrilla o sea eso es lo que uno tiene que transmitir que el cliente quiera estar viviendo en ese espacio no que se produzca el rechazo porque hay imágenes que están muy muy básicas digamos por decirlo así entonces no llama la atención entonces no cumple con lo que uno busca que es vender la idea y de hecho eso por ejemplo me me vino a un caso donde por ejemplo había un cliente que me pidió justamente para poder convencer a un inversionista justamente estamos en la etapa previa que comenté anteriormente entonces tenía dos opciones entre hacer una fachada espectacular que yo le haga y el mismo precio le iba a costar que otra persona le haga 15 imágenes y un video en Lumion y bueno lastimosamente tomó la decisión incorrecta contrató digamos o sea por el mismo precio digamos no te sirve de nada mostrar 10 15 imágenes que son de mala calidad que no te sirve y un video básico así nomás que va recorriendo el proyecto y esto es muy importante mejor es calidad que cantidad es mejor una imagen que impacte espectacular de la fachada y que diga wow quiero ver más del proyecto quiere ver más bueno págame cerremos el tema de la construcción y te hacemos el resto de las vistas pero en cambio si vos crees la cantidad sobre la calidad de que te sirve 10 15 imágenes que ninguna impacte ninguna ninguna llame la atención un video rápido que pasa tan rápido la cámara que ni siquiera se puede apreciar el proyecto está bien mostrar más del proyecto pero no impacta nada entonces hay que saber bien es muy importante la calidad sobre la cantidad y bueno lastimosamente tomó la decisión incorrecta y bueno obviamente no vendió el proyecto porque no impactó lastimosamente entonces hay que tomar en cuenta también eso justamente cantidad calidad sobre cantidad no sirve de nada tener inclusive he visto también que por ejemplo muchas veces me dijeron pero y cuántas vistas incluye ese precio y y le digo una sola vista en la que me pediste cosa y dice ay no puede ser a mí por ese precio me hacen 10 15 imágenes pero de qué te sirve que sea la fachada mueve un poquito la cámara tiras un render mueve un poquito tiras un render mueve un poco más abajo un poco más arriba un poco más al costado y tiras 10-15 vistas que te duran 15 segundos cada una en sacar pero son 15 vistas de la misma fachada de qué te sirve eso de nada es mejor hacer una fachada que esté bien trabajada los materiales la iluminación la ambientación ok que tenga una buena composición que se destaque bien el proyecto y esa imagen va a lucir mucho más que 15 imágenes que ninguna sirve para nada o que todos muestran exactamente la misma cosa entonces siempre por eso yo intento esforzarme al máximo en cada trabajo no soy el mejor tampoco verdad pero intento siempre poner todo y obviamente siempre uno va aprendiendo nunca deja de aprender siempre intento ser lo que siempre digo y el mejor consejo que le puedo dar a uno mismo es que la mejor competencia es uno mismo si yo hice un render anterior la semana pasada el render que me toca esta semana tiene que ser mejor que el que hice la semana pasada por más que la semana pasada me haya esforzado al máximo este render que estoy sacando esta semana tiene que ser mejor aún me tengo que esforzar más todavía esa es la mejor manera para mejorar que sea uno mismo su competencia y así poder ir mejorando cada vez y poder ver render de hace seis meses y hace un año atrás dije diablo como entre esto no puedo creer increíble es y que en ese entonces uno estaba súper contento pero como uno siempre se va buscando cada vez al límite al límite al límite al límite en cada trabajo entonces uno mejora muchísimo uno también hay que ser autocrítico por ejemplo y ver un poco bueno porque esta imagen no se ve bien que pueda ser inclusive a lo que muchísimo funciona es compartir en redes sociales los renders por ejemplo que opiniones porque quizás uno por estar todo el tiempo por el trabajo por el mismo proyecto ya tiene todos los ojos quemados por ejemplo gastados en cambio alguien que vea con ojos más frescos ayuda muchísimo y esto porque está así y esto y aquello y aquello y voy a decir ah cierto tenía razón y ver o sea mostrar los trabajos con ojos más frescos es algo muy importante y obviamente y obviamente no hay que molestarse porque mucha gente y de repente se molesta cuando le dicen no mira esto está mal el mapeado está mal la luz está mal y se ponen a justificar no no que era así que no sé que eso es lo que yo quizás sé no hay cosas que están mal y punto no puedes decir que están mal y justificar esas personas que se ofenden cuando uno le hace una crítica porque uno pues no le dice no tú eres una porquería no sé cambiate de carrera lo que sea no uno intenta siempre hacer una crítica constructiva decir mira esto está mal el punto de vista porque un clásico error por ejemplo que hace mucha gente es poner una fachada de una casa por ejemplo y enfrente en primer plano le ponen un auto rojo y en primer plano o sea entonces ¿qué pasa? uno en vez de ver la vivienda que es el proyecto que uno quiere mostrar los ojos se van directamente hacia el vehículo entonces uno le dice eso y se ofenden tipo se empiezan a pelear ya con uno le empiezan a hacer desagradables nada más uno le quiere ayudar o que uno le dice por ejemplo tus monos están muy muy pequeños se ven fuera de escalas y siempre tienen una justificación para algo que está mal esa gente digamos nunca va a progresar si no quiere escuchar las críticas porque al final hasta yo te digo yo sigo aprendiendo no soy el mejor y todas las críticas siempre las acepto con humildad para seguir mejorando yo no me creo yo no me creo el mejor del mundo que nadie no me puede decir nada y tipo si alguien me dice algo a ver mostrame un poco tus rendas a ver si quién te crees para decirme algo que sos inferior a mí no sé yo soy instructor de coronaria y bueno son nada y no me puedes decir no no se trata de eso sino que se trata de tener ojos frescos inclusive a tu misma pareja a tu vecino le puedes decir que quizás no tiene nada de conocimientos de arquitectura de renders pero sí tiene ojos para poder visualizar interpretar y decirte bueno esto no se ve tan real o quizás esto me encanta como se ve esto no entonces ni siquiera hace falta tener conocimientos de arquitectura o de renders sino que hace falta nada más tener ojos frescos y que puedan opinar libremente y esa es la mejor manera de mejorar aceptar las críticas con humildad intentar mejorar siempre en cada trabajo y siempre ser una competencia de uno mismo eso debería ser la regla en realidad para cualquier otra cuestión y sobre todo esto que demanda fotorrealismo insisto porque bueno a lo mejor es cuando más exigente se vuelve el proyecto uno tiene que cumplir el estándar de realidad no de veras similitud porque bueno en este caso se trata de proyectos grandes de venta de inmuebles así que bueno sí es fundamental Marcelo vamos a cerrar pero yo en nombre de todos los que hacemos Indira de verdad valoremos muchísimo el tiempo que te tomaste para todo esto porque sabemos que estás recontra mil ocupado con muchas entregas entonces bueno también estaba un poquito nervioso al principio por favor acá somos es una charla entre amigos es justamente un cafecito pero de verdad muchísimas gracias por todo una presentación fantástica ojalá que esto le llegue a mucha gente que pueda llegar a tu curso sí sin duda que lleguen a tu curso y que lleguen bueno también a conocer un poco cómo es la dinámica de esto también para el que quiere comenzar y más que nada que puedan seguir los consejos que les pueda servir de ayuda a la gente que está empezando a la que también tiene algo de experiencia ok y que dejen un poco de ser tan tan creídos ahora que acepten críticas humildemente más que nada para mejorar si no los mismos los mismos renders que hacen hace tres años lo van a seguir haciendo porque no quieren aceptar críticas no quieren mejorar tipo se crean los mejores y ya está entonces eso hay que un poquito dejar de lado y ser más humildes buenísimo marcelo muchísimas muchísimas gracias y bueno gracias a vos Ana por la invitación por el tiempo también que me dedicaste aquí no y sabes que vamos a aprovechar esta oportunidad para recordar a todo el mundo vamos a subirlo en los comentarios pero recordamos de vernos que marcelo administra un grupo de facebook que es bolsa laboral artvis y que es fundamental porque ahí todo el tiempo están compartiendo trabajos además de que justamente se hacen publicaciones sobre renders la gente comenta interviene hay críticas constructivas y bueno son esos beneficios que hay que valorar y conservar con mucho con mucha prioridad también lo que me gustaría aclarar es que de repente algunas veces o sea hay dos posibilidades dentro del del grupo ese una es que alguien encuentra una bolsa laboral en otro grupo y lo comparta directamente en el grupo para que llegue a más personas en ese caso dice claramente fulano de tal compartió y más abajo dice el nombre de la persona que originalmente hizo el posteo y en qué grupo y si la gente en el mismo grupo de bolsa laboral empieza a responder mira yo me ofrezco estos son mis trabajos y demás entonces como que la persona que está solicitando el trabajo no le va a responder nunca porque digamos no está dentro del grupo entonces tienen que un poquito analizar un poquito prestar un poco atención y contactar directamente a la persona que está el servicio porque otra posibilidad si es que la persona escriba directamente dentro del grupo y ahí si le pueden responder mira estos son mis renders que te parece mira hablamos mejor en privado pasame tu whatsapp lo que sea y coordinan hay mucha gente digo todas las semanas me estoy pasando tengo también unos cuantos moderadores y que me ayudan a guiar a las personas pongo comunicados que justamente analicen un poquito si la persona que realmente está compartiendo están en el grupo o la que solicita está ahí porque de hecho te digo hasta recibo constantemente mensajes inbox ofreciéndose por algo que yo compartí y es increíble te digo tengo el buzón lleno de mensajes de esos el valor de la lectura eso es increíble yo me imagino que esa gente no sé en vez de que si yo si el cliente le manda un proyecto no van a leer el correo con las instrucciones y el cliente le pide un interior y le van a hacer la fachada por ejemplo no sé cómo sería claro no 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 bueno algo muy importante a valorar también es la lectura la comprensión lectora también justamente porque se hace mucho esfuerzo para compartir las bolsas laborales ya somos casi seis mil miembros increíblemente como la mayoría no sabe interpretar entonces es una lástima que se pierden estas oportunidades por contactar mal a las personas y lo peor de todo es que después se le guía se le dice fulano de tal mira tenés que contactar acá a la persona directamente que es fulano de tal porque nada más se compartió aquí y si vos reescribís acá no te va a responder nadie y lo peor de todo que muchas veces ni siquiera vuelven a entrar al grupo tipo lo dejan ahí y ya está y al final nunca se enteran que contactaron mal entonces nada más eso es como para que tomen en cuenta también si entran al grupo intenten un poco analizar si realmente la persona está ahí mismo en el grupo solicitando o se compartió nomás de otro grupo para que pueda llegar a más personas nada más eso para que puedan tomar en cuenta al momento de contactar porque realmente es muy triste que se haga tanto esfuerzo para compartir tantas bolsas laborales y que la mayoría se pierda esa bolsa laboral o la oportunidad de competir por el trabajo por el simple hecho de contactar mal exactamente bueno fundamental lo que has dicho fundamental y como bien decía vamos a compartir esos datos abajo en los comentarios para que todos puedan tener acceso perfecto bueno y también tu página para que puedan ver tus trabajos y la información sobre tu curso así que Marcelo muchísimas muchísimas gracias gracias a vos anda por el espacio no por favor y bueno gracias a todos los que han estado viendo los que seguramente van a comentar y a lo mejor te contactan ojalá que sea para bien cualquier duda que tengan saben que te voy a las ordenes para poder ayudar muchas gracias por compartir con nosotros este cafecito digital les recordamos que todas las charlas quedan en nuestro canal de YouTube y pueden tener acceso a la información de los disertantes en los comentarios así que muchas gracias y nos vemos en el próximo cafecito